bueno estamos en otro vídeo más gracias por estar nos acompañando y por aquí tenemos a Olga y a Noemí pues que noemí que allí quiere volar un pedazo de pellejo va que si, bueno por aquí la Olguita está ayudándole a Noemí o Noemí le está ayudando a Olga no sé quién ambos don Ramón nos estamos ayudando porque fíjese que esto lo hacemos siempre las dos los quehaceres de la casa siempre nos compartimos se dividen el trabajo si porque si ella en la mañana va a veces en la mañana nos levantamos a Barrera agarramos una escoba cada uno nos ponemos de punta a punta ajá a Barrera ella barra un cuarto y yo de acuerdo especialmente nos juntamos a todos con la basura untada eso quiere decir que Olga es bastante oficiosa entonces la verdad que sí don Ramón, esa era la verdad que sí, no tengo que quejarme fíjese eso está bien entonces dichoso el hombre que quede con ella pues le va este lo va a tratar bien la verdad que sí don Ramón ojalá ese hombre que el día que ella decida acompañarse casarse o como sea ojalá ese hombre la sepa apreciar porque no van a, uno cuando se acompaña a veces no ha aprendido todo todo claro que no, hay detalles que uno no puede hacer y decirle a esa paciencia perdón a esa persona que va a tener paciencia porque uno nunca va aprendido es como yo digamos que cuando se acompaña tiene que estar pendiente de la comida y imagínate y si yo así, yo si no quiero comer pues no hago comida eso, pero eso me imagino que tiene que cambiar porque si, para acostumbrarme a hacer las cosas constantes ajá esto es lo que vos haces a diario ayudarle a tu mamá a cocinar si Ramón, a lavar trastes, lavar ropa, barrer cuidar a los niños la verdad que sí don Ramón, ella me ayuda cuando tienes un rato libre pues de que, a veces me estoy acostumbrando para cuidar al niño porque el Ramón le dijo pues de bendito sea Dios mío está bien este ahí pues ponen a jugar o ponen al suelo pues ponen a jugar con él y yo la abuela Olga pues es la única hembra que tengo pero yo siempre le he dicho pues de que para mí es un orgullo que ella esté aquí conmigo todavía porque uno de madre no quisiera que los hijos jamás se alejaran de nuestro lado yo sé que es el destino que todos traen yo ya lo pasé que algún día se casan, se acompañen o pues Dios no quiera las recoja porque también es algo que somos de la muerte pero yo le doy gracias a Dios porque me regaló una hija hembra y que yo la quiero mucho y que pues por el momento la tengo acá conmigo ajá así es, bueno por ahí la Noemí está haciendo lo que es ya el picadillo ya está ahí los frijoles creo que van de último si y es cuando se ha sofrido eso si no va a ser igual que hay x personas yo tengo una prima ajá ella puede hacer todo el picadillo echa primero los frijoles y de último echa todo el picadillo ay así puede decir ay ay pero eso no es nada un día la ponen a picar repollo para hacer repollo con mayonesa pica el repollo y se le olvida echarle sal y exprimimos así le echo la mayonesa así es duro porque así me imagino que así queda más feo y eso lo ayuda a curtirse la sal yo me imagino que esas cosas son que se tienen que aprender este con bien temprana edad para que no sucedan esos accidentes es peor que llegamos aquí para días de fiestas uno lo hace y no hacer de eso tan siquiera digo yo ajá no yo sé que no este bueno pero igual va tal vez a veces porque como la mamá hace todo o no pero la verdad que si don Ramón a veces uno de mamá es que digamos las consiente mucho pero a Olga siempre le he dicho que vea como yo hago las cosas porque que mañana pues en un futuro no quiero que me la vayan a hacer sentir mal que le digan bueno igual que con ella tengo esta niña arruinada que no sabe hacer nada después ya no se van a bailar ellas no que uno de madre y también uno de madre les ha enseñado muchas cosas y ellas no lo han aprendido ya no es culpa de la mamá no que de la hija pero allí la madre los paga exacto por qué no crees que te hablan de amores te ha ido mal porque te ha ido mal pa porque si porque como dice el dicho este no no sabe como es este no pero osea la persona que quiero creo que ni me quiere ah si entonces no se ya sabe usted de quien hablo no la verdad no se si me lo queres decir con todo gusto lo escucho porque que tal los amigos con quien mas he tenido pleitos no se con Eber le cae mal que le diga asi pero con como? con Eber con Eber ajá entonces yo dije que Eber vos lo queres pero no te quiere digo yo porque me ayudaste así me hizo lo que me hizo con Karen no pero lo de Karen ya quedo atrás bueno yo digo ma a ver eh yo estuve viendo ahi por unos videos por ahi como que no no ha quedado muy atras no y ahi esta usted y le agradezco a Ramon que me defendio pues porque dijo a que no me recuerdo que estaban deshaciendo casa de Menchito ah si estuve viendo esos videos y y me dolió me dolió pero dije yo pero son cosas que no se fueran claro que si ah pues tal vez este se refiere a ella Karen cuando dice que tiene otro que no se que que no se cuando si y dijo aquella es mi gordita y esta es la chica de Menchito entonces el queria arrasar con dos entonces si pero no pudo no pudo mira que mucha vaca poco aprieta eso si pero igual pues yo siento que este que porque este este ahorita mal no quiere que vas a pasar siempre mal no Don Ramon eso no la vida sigue mira Don Ramon y como decimos nosotros lo que no es de uno hay que dejarlo ir claro y si porque siempre Dios nos tiene algo bueno preparado en la vida ajá pues esperando que sea algo mejor pues porque ajá las oportunidades pues es de no no es de agarrar la primera no que hay muchas oportunidades ajá que diga bueno o tal vez si las oportunidades sirvan pero no no en el amor tal vez no tiene que uno tiene que experimentarse exacto y pues y hay personas que son así pero y a veces de hay que tener fe a veces de experiencia le sirven las cosas Don Ramon porque si vos sabes que te tropezaste sabes porque te vas a seguir tropezando ajá entonces uno pues yo le doy gracias a Dios Don Ramon y decirle a los amigos suscriptores que yo me siento pues me siento muy orgullosa como ya lo dije de mi hija de que Dios me la ha regalado y pues tengo mis tres varones pero el amor es igual para mis varones igual que para ellas igual no hay distinción de nada de nada un cambio para mi papá si para mi papá yo soy la niña y los demás no los otros varones no y bueno el más chiquito también lo quiere pero el más mediano que yo hay un poquito más diferente y aquí vienen ya estos hipóteses porque es el que más se parece no es que esta hipótesis que le ha ido mal en el amor que ruin pobrecita y se le nota que se ve bien como se le nota se le nota que se ve bien como se le nota y aquí esta Karen también dulces sueños jajaja ve que la bicha tiene solo ella aquí esta Karo no claro yo voy pero como y como soy yo animos al 100 Karen Karen ya te lo quitaron ya te lo quitaron ya te lo quitaron vení no oye esta bicha es fíjate ahí que caro bicho lo que nunca le vi a aquella al hacer cipote este es el ultimo capito de los perdidos ah de los que fueron de la avioneta que rescate te hemos hecho a todo estaba allá por ahí si tú ahorras estas antenitas acá vaya a ver wow cipote silencio wow bueno te destapamos el chaval trajate Rene sabíamos que eras vos si yo no se porque la Karo trae algo con Karen desde ya a día lo he visto yo como que le tiran claro contame lo de la vez pasada de Menchito eso quiero saber ya vi el mentado video de Menchito si qué pasa lo que pasó con Estuardo pero lo que más risa me dio y yo creo Olga si si Olga yo creo que si la realidad si te va tan mal en el amor yo creo que tiene algo de culpa así la mera la mera la mera realidad Estuardo ese día que pasó eso ya viste el video? este pues él se puso a querer decir de que la cara en aquí que ya yo me tiré y dije que la Olga me dio tanta gracia que ella bravo si es que me vas a creer porque no estaba presente porque no estaba presente porque no estaba presente la Olga estaba diciendo creo que la Karo estaba diseñándote a vos si y esto le dijo la Olga es mi gordita y esta es mi flaquita si es que sinvergüenza si hijo en rinquera de sucio y en llantos de bien no hay que pelar jajajaja en rinquera de sucio jajajaja y si vi que dijeron que parece que yo había pasado de moda así dijo pues pero le voy a decir algo lo más nuevo a veces no sirve ay pero lo digo pues es la moda ah bueno bueno hipote ya que a la Olga le van mal en el amor jajaja jajaja mira estas hipotas comparten el mismo hombre dije quieren ve estas hipotas he hecho he hecho Olga mira pues como vos no vos decís que te va mal en el amor ahora vamos a platicar una cosa del destino cree no pensás vos que el destino está marcado vos lo podés cambiar o vos lo marcas crees que lo que te pasó es porque tu destino así lo quería o vos lo podías haber cambiado proteína espérame lo que te han resp Dennis no krijgen usted es uri si usted ahogó a cárcel tiene derecho el destino creo que a veces uno mismo lo marca vos marcas tu destino ajá crees que tu destino entonces no está marcado no porque decís que cómo puedes marcar tu destino vos por qué decir que cómo puedes marcar tu destino vos por si a todos jajaja Pues la verdad, miren Don Ramón, a veces el destino le tiene buenas cosas y uno es el que cree... Oye, oye ahí te está ya, el destino a veces le tiene buenas cosas? Pero uno lo marca haciendo contrario. Entonces el destino ya está marcado, entonces? Sabes... ¡Ay, ya me confundí! No, dígalo, dígalo, porque vaya, explíquelo como lo dice usted, pa. Pues sí, le digo, el destino va... Sí, porque el destino es un camino, aquí va el bien, Y uno como es tan bobo Se va por lo malo Entonces uno mismo marca su destino No sabías que tu destino era el bien Ajá Y no el mal Porque a veces uno de tomar decisiones arrebatadas Toma Pero que sabíamos que tu destino era tomar decisiones arrebatadas No, Ramos No, en serio No, no, Ramos la acuedes Pues sí, decime Vos decís que hay dos caminos, Olga Tu destino digamos que es el derecho Ajá ¿Cómo sabías vos que ese era el tuyo y no el izquierdo? Ajá, Karen, que trauma En paz, descansa porque nosotros ya pasamos por eso Pues la verdad Ay, ustedes ya están descansando en paz Ay, mi niña Sácalo el espíritu De los rojos Eh, pues Uno se hace tomar el camino de los caminos Siempre toma el camino mal Y el destino es el camino que uno toma o no? Ay, Ramos Ya me cojo un día Hay que decir que A mí Que hable la difunta Que hable la difunta Casi vos Mirale el color Yo la difundí Voy Unas ojeras negras Yo la difundí Yo la difundí Que no entra en ese tema Discusión Vaya Preguntémosle a Noemí ¿Qué piensa del destino? ¿Está marcado? ¿Vos lo marcaste? ¿O lo puedes cambiar? Ahí no le puedo responder Yo no le voy a responder nada No me voy a responder nada No Fíjense que yo Nuestro destino Siento yo que el destino No le voy a responder nada No le voy a responder nada No le voy a responder nada Pero yo no lo voy a decidir El destino creo que solo nuestro padre Lo tiene preparado para nosotros Por eso, pero ¿Crees que lo puedes cambiar vos? Mire, don Ramón Allí si no le puedo decir nada Yo pienso Así mi simple Yo pienso que Mi forma de ver es Si nosotros pudiéramos ver Nuestro destino Lo podríamos cambiar Pero como no lo sabemos No lo podemos cambiar No lo podemos cambiar No lo podemos cambiar Porque el destino Si lo pudiéramos ver Lo cambiáramos ¿Crees vos que lo puedes cambiar? Esa es mentira Ramón Que usted entienda Eso Eric lo dijo Puedes cambiarlo Puedes cambiarlo No En serio Así lo veníamos platicando No Mentira Eric fue de producción Y le preguntó Y producción Le dijo a Eric Eso que usted acaba de decir No es que usted lo piensa No Eso Eric dijo Y ese es el destino Lo que le está diciendo Ajá Es el destino A Google A Google Es que no es Google No es Google 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 Pero dicen Google No se lee Google Así que no derramo Como decís vos Si supiéramos Cuál es el destino Nosotros Y si sabemos Que está el bien Y el mal Vamos a elegirlo Entonces ¿Cómo va a saber Usted que el destino Era agarrar el mal? Ajá Entonces No solo Dios Lo tiene preparado No solo Dios Sabe en el destino ¿Quién andaba diciendo Ayer que no la choquen Ayer que no la choquen Ayer que no la choquen Con Ramón Que Ramón es Ayer que yo le voy a vender Cállate maíz a Ramón Le aviento una cachetada Ayer que me arrepiento No es que si yo comprendo a Ramón Va que si Por lo que digo Ramón es común Porque estas dos difuntas Mira que en paz descansen No Yo defendiendo No estaba No Por eso Estas dos difuntas Mira Estas dos difuntas Que en paz descansen Que él pensaba Que si no podía ver el futuro No podía cambiar Va que así veníamos platicando Después Yo le dije Ajá Pero no fue fuera de cámara Lo veníamos platicando Yo le dije Ramón También en cámara No Fuera de cámara Dijo Sí A Elías lo dije Fuera de cámara En cámara Ah pero entonces No estaba yo ahí No andaban grabando Solo así tenía el teléfono Pero lo dijo En frente de la cámara No Le dije Ajá Sí A ver El destino Le dije Si este Tuviéramos el poder de ver el futuro Tal vez podríamos cambiar Si fuéramos Hippico Pero No fuera tan poco Sí porque Claro No fuera tan poco Muy bonito Tener el poder de ver el futuro Porque viera como a morir Ajá Claro Digamos que Tu destino fuera Separarte de Eric Lo pudieras cambiar Vos quedarte con él Hoy no voy a responder Se me confunde todo Así que no responde Tu destino va a ser En una semana Estar separada de Eric Ya te dije El destino Ya te leí El destino Una semana Lo más que pasa Bueno Saluditos para todos Gracias por estarnos Acompañando La Olga Próximamente Estrena otro amor Nos vemos en un próximo